Guadalupe es una niña que nos vino a alegrar la vida, que a pesar de que como está, pues nos ha dado muchas satisfacciones, porque nos enseña a seguir adelante en la vida. Brian ha sido un maestro para mí, es un niño muy maduro, que cuando a mí me ve caída, él me levanta el alma. A pesar de que es una persona muy positiva y le transmite a uno mucha energía. Los días en que la veo súper contenta, muy feliz, que viene feliz de la escuela y la tarea, y vamos a nadar y vamos a la terapia, a veces se me olvida. Esa fuerza interior que tienen ellos motiva para hacer muchas cosas.